Hace unos días, la conductora de televisión Janet Barbosa confirmó su embarazo a los 44 años de edad a través de publicaciones de Instagram. En conversación con RPP Noticias, días atrás, ella comentó que tomaría su embarazo con calma, pues aún le indicarían cómo iba el progreso. De nuevo, por redes sociales, Janet Barbosa comunicó que se encuentra hospitalizada después de una ecografía en la que descubrió que el embrión era pequeño para el tiempo de gestación. Ayer, como les comenté, vine por la ecografía que estaba pendiente y terminé internada. ¿El motivo? El embrión está muy pequeñito para el tiempo que debería tener, comentó. Aunque no se sabe cuánto tiempo se quedará en la clínica, Barbosa confirmó que se le realizará otra en unos días. Gracias infinitas por sus muestras de afecto, cariño y oraciones, escribió. Janet Barbosa también aprovechó para agradecer el apoyo de sus seguidores. Gracias por sus mensajes y sus experiencias que comparten conmigo. Gracias por tanta buena vibra y deseos positivos. Bendiciones para cada uno y por ende a toda su familia. Dios los cuide siempre, compartió. Recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.